¿Quién? ¿Quién? Mira ese calor. ¿Quién? Oturpo hace calor, ven. Sácate la pluma allá. ¡Mi turpo! ¡Tú pa' el paso, mi turpo! Claro, ven. Saca la pluma y te pones una de las manos. ¡Dale pechuga! ¡Dale! Esa es de ella, hermano. Esa es de ella, hermano. Ah, pechuguita. Tiene pechuguita, hermano. Esa es de la tiquita de la vieja, hermano. La tiquita de la vieja. ¡Salsa la buena! Dicen. ¿Vamos, vamos, vamos, vamos? ¿Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Vamos, vamos? ¡Vamos, vamos! Muy poquito, dice, ¿qué le das? ¿Qué? ¡No lo fuego a la la sucia en mi corazón! ¡Ay, chuta! ¡Que gana! ¡Los colizos, eh! ¡Vamos para que hablarte! ¡Aquí le ganas los colitos! ¡Sí! ¡La coja que tú es un figurefi! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Rápite, repite, repite! ¡Grabando! ¡Tiene que hacer un figuréctico! ¡Por favor, habla! ¡Di! ¡Soy un figuréctico! Saludos, papá y mamá. ¡Ah! ¡Jámenos! ¡Quieren mi cuarto, por favor! ¡¿Aquí era el kilómetro de San Bosco?! ¡Ahí llega, allí llega! ¡¿Quiere el micrófono?! ¿Aquí está el micrófono? ¡Ahí! ¡El más grande! ¡Aquí está el micrófono! ¡Presente! ¡El más grande! ¡Ah, ahora! Amarantoni, por favor. 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 Si no vas a empezar, puedes lanzarla. Si, si, si. Me hace lo que quiere esto. Ya los muchachos no han armado, yo no lo sé. No sé, es lo que te espera. Ya voy a pasar la voz nomás. Parece para los amigos. Disculpa, Marina. Antes de hacer... ¡Oh, tu gracias, Marina! Antes de ponerse te paseos. Oh, no, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Dónde están duasaltas? ¡Dónde está? ¡Ah, no! ¡Acá! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, argentinos! No es tan bienvenido, suerte con las que he vivido Hablando de Colombia, no voy a dejar de dar el precio Y pronto el valor, no veo que salga y ganará Después el mío, lo has hecho antes en la cancionada Que es buena, que alineada, que no suena, no japonada Y salga a cerrar todo de la casa Vamos a ver, ni a la esquina, vamos a pasar por la vecina Vamos a pasar, como tú sabes, y todo lo resuelve esta unidad Me da, 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 me da A mí no me vas a escuchar A mi no me vas a escuchar A mí no me vas a escuchar y 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